De Europa a Estados Unidos, no hay quien pare a las estrellas rumanas de la música dance. A sus 24 años, el éxito de Inna no tiene precedentes entre sus conciudadanos. Casi dos millones de sencillos vendidos en el mundo, disco de platino en Francia y España y más de dos millones de seguidores en Facebook. Su éxito ha abierto el camino a otros rumanos en la escena internacional. Para mí, la puerta probablemente se abrió sola, porque he tenido más suerte y probablemente porque he trabajado un poco más en el momento correcto. Me alegro muchísimo, porque me encuentro con colegas de Rumanía en muchos conciertos como recientemente en Francia, donde di un concierto con Radio Killer y Alexandra Stan. En esta fábrica parcialmente desafectada de Bucarest, rueda su próximo videoclip. Carreras de autos, paisaje apocalíptico, el video se anuncia explosivo. Alex Heron ha trabajado con otros artistas de talla internacional, como Kylie Minogue. El director aprecia el profesionalismo de la joven cantante. Es la segunda vez que trabajo con Inna. El año pasado hicimos The Sun is Up, lo que estuvo genial, una súper experiencia. Estaba realmente impaciente por trabajar de nuevo con ella y su equipo. Es muy creativa, sabe lo que quiere y lo que no, y no tiene miedo de decirlo, lo cual es genial. Tres jóvenes productores y compositores son los responsables del éxito de la música dance rumana en el extranjero. El trío Play and Win ha introducido más melodía y voces en la música para clubes y trabajado canciones fáciles de recordar para el público. A pesar de los récords de ventas, mantienen la cabeza fría. Hemos trabajado para esto y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos los pies en la tierra. Y queremos llegar más lejos. Sí, es normal. Debemos mantener este éxito. Es ahora cuando el camino es más difícil, porque estamos en el mercado internacional y nos medimos con productores que tienen una gran experiencia. Las melodías sencillas y las letras pegadizas han propulsado a estos jóvenes rumanos a la escena internacional. Esperemos que su música siga sonando por mucho tiempo más.